Mi vida en un tiempo fui dichosa, mi vida pasible, eran mis días, mi vida más llegó. La desventura, mi vida perdido, ¿Quién más quería? Me pregunto constante, ¿Dónde te quieren? Y nadie me responde, ¿Y tú no tienes? ¿Y tú no tienes nada? Larga es la ausencia, y por toda la tierra, pido conciencia, sin ti prenda querida, triste es la vida.